Te han dicho de mi Que soy como el lobo que caza y se va Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado siempre quiero ser Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado Tu mascota fiel Te han dicho de mi Una y tantas cosas Que tengas cuidado para no caer Que es trampa mi amor Y anzuelo mis rosas Pero es tan sencillo lo que quiero ser Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado siempre quiero ser Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado Tu mascota fiel Tu lobo domesticado Tu lobo enamorado siempre quiero ser Tu lobo domesticado Tu lobo enamorado Tu mascota fiel Hiriendo mi felicidad Me alejo Me alejo A petición de tu orgullo Me alejo Me alejo Me alejo Me alejo Aunque eres mi necesidad Te dejo Te dejo Pero eso de que te olvide No sé No sé No sé Tatuajes de tus besos Te dejo Que te dejo Yo te dejo Yo te dejo Yo te dejo Yo te dejo Atendiendo a tu razón Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Con otro amor el corazón Me parcho Seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mi Me voy pero te llevo dentro de mi Me voy pero te llevo dentro de mi Te irá mejor sin mi No quiero que regreses Te irá mejor sin mi 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 No es por exagerar, yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí, espero que lo entiendas Me encanta tu mirar, pero es mejor sin vendas Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola? Encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Me encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia y a tu indiferencia Me había acostumbrado Me había acostumbrado De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas? ¿O es solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola? Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante Sola 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 Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida Sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto Pues te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor, ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar, soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Oigan, su mirada se nota Que en su corazón Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Hoy, que si cambiamos de tema No siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo De veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo De veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Hoy, que si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo De veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo De veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo De veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo De veras, no es un juego Le amo De veras, se lo digo Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor, te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires No me llames Aunque me ames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto de amor No debo ser indiscreto 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 Y me ames delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi Para mi tu eres Para mi tu eres La gloria Ay este secreto Ay que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor Se crelo Eres secreto de amor ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero... Quiero, quiero y necesito... Quiero y necesito... Mirarme otra vez en tus ojos, quedarme contigo, fundirme en tu ser... Amanecer siendo el sol de tus baños... Amanecer junto a ti... Quiero, quiero y necesito... Quiero, quiero y necesito... Sembrarte tierra prometida y que un soplo de vida te haga florecer... Amanecer dando gracias al cielo... Y anochecer junto a ti... Anochecer... Quiero, quiero y necesito... Quiero, quiero y necesito... Borrar de tu alma... Borrar de tu alma los temores... Y que te enamores de mí más que ayer... Amanecer... Amanecer enredado en tu talla... Amanecer junto a ti... Amanecer... Amanecer... Siendo el sol... De tus valles... Amanecer... Amanecer... Junto a ti... Amanecer... Amanecer... Encima de todo esto Aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto Porque te amo Encima de todo esto Que te ha partido el alma Y me hace mal decirme Hay algo que está claro Y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no les quede duda Que tú eres El más grande de todos mis amores Y encima de todo esto Que a ti te siembra duda Y me causa pena Me atrevo a asegurarte Que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto Emerge una verdad Que me libera y es la neta Ya que estás empacando Ya que estás empacando Llévatela en la maleta La verdad Es que te amo Más allá del sol Y más allá de todos mis errores Que no te quede duda Que tú eres Que tú eres El más grande de todos mis amores El más grande El más grande de todos mis amores Y más allá de todos mis amores Y más allá de todos mis amores Y más allá de todos mis amores Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho Me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Y aquí se termina este amor Y aquí se termina este amor Yo no quisiera provocarte pena Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Aquí se termina este amor limosnero Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Yo El último de todos tus amores Yo Si escondes mi tarjeta Si, me sé bien ocupada con tus cosas Y perdóname si algo interrumpí Oh, 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 mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Pones agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Y pones agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Pones agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Llévalo al buro junto a tu cama Ya apagados y apagados mis errores Yo tengo que decirte mi verdad Tú eres el amor de mis amores No te culpo si no vuelves Te comprendo si me olvidas Pero algo más te quisiera decir El maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor Gracias por existir Gracias por darle el sol A mi vivir Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Puedo vivir Te gané con mis verdades Te perdí por mis mentiras Sabrás que es caro el precio que pagué Sabrás de mi dolor Si mi alma miras No te culpo si no vuelves Te comprendo si me olvidas Pero algo más te quisiera decir El maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor Gracias por existir Gracias por darle el sol A mi vivir Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Puedo morir Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Hoy lo viviremos Y que nos importa Que absurdo parezca Nos amamos Esa es la verdad Nos queremos Es la realidad Lo demás Que importa Hoy nos amaremos Hoy nos amaremos Hoy navegaremos Con el alma abierta Olvida la gente Ellos ya no existen Al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar No mi amor Amame Amame Y déjame amarte A mi manera Tómame Sediento de ti Mi cuerpo espera Amame Y déjame amarte A mi manera Y que diga la gente Lo que quiera Este amor no es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar Lo mismo Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Tu cuerpo es tan frágil El mío es de fuego Y la mañana es fresca Es propicio El tiempo para amor No lo vamos a desperdiciar No mi amor Amame Y déjame amarte A mi manera Tómame Sediento de ti Mi cuerpo espera Amame Y déjame amarte Y déjame amarte A mi manera Y que diga la gente Lo que quiera Amame Y déjame amarte A mi manera Tómame Sediento de ti Mi cuerpo espera Amame Y déjame amarte A mi manera Y que diga la gente Lo que quiera Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Sin mi Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar Sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Soy un idiota Te perdí Pero te amo A mi chata me gusta bailar Sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Es por esto que ella es remojao Su vestidito compadre Su vestidito Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y que no baile El que esté muerto Cada vez que la llevo a bailar Me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre Mis botines nuevos No compadre No bailas con ella compadre No admito relevos compadre No admito relevos Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Que nos mira mi suegra Bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Que regaña mi chatita La sienta y me dice Venga ese yernito compadre Venga ese yernito Me gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Mi suegra es bien bailadora Y le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Mi suegra es bien bailadora Es el sabor de mi tuba Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Que ella ya no sufre y sufre imi surre al ritmo de la tambora Me gusta bailar eu Lo que mi chatita adora Lo que mi chatita adora Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor, hay amor, ser tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Mi primer suspiro al despertar Lo de ella y yo es más que amar Lo de ella y yo es más que amar Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logre tu altivez causarme herida Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me espanto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Y un té se resina Resinación, mija Aunque vengan a bajarte las estrellas Y por eso veas mi mundo muy oscuro Nuestra historia fue y será De las más bellas De las más bellas Y aquí no terminará Te lo aseguro Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor Con tu amor moriremos Con tu amor y mi amor moriremos Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Voy a conquistarte Voy a conquistarte De una vez te digo Pues ya me cansé de que me quieras Con tu amor y mi amor Voy a conquistarte Voy a conquistarte De una vez te informo Pues ya comprendí que si no lo hago Me trastorno Voy a derretir todos tus hielos Voy a conseguir que sientas celos Cuando no me tengas Cuando no me tengas a tu lado Entonces sabrás que lo he logrado Voy a conquistarte De una vez te he abierto Claro que te amo Y esa corazón abierto Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener La más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y será envidia de las buenas Y hasta que la muerte los separe Será bendición también condena Voy a conquistarte Voy a conquistarte De una vez te advierto Declaro que te amo Y esa corazón abierto Voy a conquistarte Voy a conquistarte De una vez por todas Vamos a tener Vamos a tener la más mentada Vamos a tener la más mentada De las bodas Voy a provocar tantas envidias Y será envidia de las buenas Y hasta que la muerte los separe Será bendición también condena Hasta que la muerte los separe Será bendición también condena ¡Gracias! 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 No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Ni es que me falte el tierno roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiendo a recordar A recordar cosas de ayer Mas no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris El cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental Sentimental No, no es que extrañe tanto el dulce de tus besos Y hasta disfruto la amargura que hay en mí En el asfalto no florecen los cerezos Hoy no hubo sol Hoy no hubo sol Por eso es que estoy así Y no se piense que vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que amaneció nublado Y el cielo gris Y el cielo gris El cielo gris siempre me pone el corazón Sentimental 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 Te han dicho de mí, que soy como el río, que llega, que besa, que besa y se va Te han dicho que soy, frívolo y vacío, que soy como el lobo, que caza y se va Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel Te han dicho de mí, una y tantas cosas, que tengas cuidado para no caer Que es trampa mi amor, y anzuelo mis rosas, pero es tan sencillo lo que quiero ser Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel Uh, lobo domesticado, tu mascota fiel La cruda es moral, y la pago con creces Te irá mejor sin mí, hazte un favor no vuelvas Es la oportunidad, que tu vida resuelvas Yo no soy, el hombre que tu quieres Mi problema, es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí, te encuentro un hombre bueno No es por exagerar, yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí, espero que lo entiendas Me encanta tu mirar, pero es mejor sin vendas Yo no soy, el hombre que tu quieres Mi problema, es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí En este manicomio que es La vida, de una loca yo me enamoré Resulta que se fue, anda perdida Si usted la llega a ver, avíseme Suele usar rubor en las mejillas, en sus labios un rojo carmesí Y entre sus cosas simples y sencillas, lleva algo especial Que yo le di, lleva un vestido de besos Que yo mismo borde, lleva un vestido de besos Si acaso lleva más, yo no lo sé No sé Me dicen que la busque río arriba Me cuentan que ya la han podido ver Remar contra corriente en esta vida Me advierten que ese instinto de mujer Lo cierto es que igual de desquiciado También anda otro loco por ahí Cantando una canción desesperado Cantando una canción que dice así Lleva un vestido de besos Que yo mismo borde, lleva un vestido de besos Si acaso lleva más, yo no lo sé Sé que lleva un vestido de besos Que yo mismo borde, lleva un vestido de besos Un vestido de besos Oiga, en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Hoy casi cambiamos de tema No siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo No es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo ruego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Seguramente que te voy a suspirar Un par de meses, medio año, año y medio ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Seguramente que me van a reemplazar Un par de amigos, un amante, un vividor o una deidad Que sea, como tenga que ser Que sea, lo voy a comprender Que sea, como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor Seguramente que aún mal días de llorar Cuando terminen tus febriles, ansias, locas de pecar Seguramente que me vas a comparar Y encontrarás que será tarde cuando quieras regresar Que sea, como tenga que ser Que sea, lo voy a comprender Que sea, como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor Que sea Hiriendo mi felicidad Me alejo Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé No sé No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí ¡Ahí me quieres! Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón, me parcho, seguro de que me olvide No estoy, tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha, lo vengo notando Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora, la gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia y a tu indiferencia me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha, me estoy preguntando ¿Será que me amas o es solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante Sola 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 Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendo te tanto pues Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Ay, este secreto, ay que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor, eres secreto de amor Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero y necesito Mirarme otra vez en tus ojos, quedarme contigo Quiero, confundirme en tu ser Amanecer, siendo el sol De tus valles Amanecer, amanecer, amanecer Amanecer, amanecer Quiero, 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 quiero y necesito Sembrar de tierra prometida y que un soplo de vida te haga florecer Amanecer dando gracias al cielo Y anochecer junto a ti, anochecer Quiero, quiero, quiero y necesito Quiero, quiero, quiero y necesito Borrar de tu alma los temores y que te enamores de mi más que ayer Y amanecer enredado en tu talla Amanecer junto a ti Amanecer, amanecer siendo el sol de tus valles Amanecer junto a ti Amanecer 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 Amanecer